No hay prueba ni desierto que pueda detener un propósito de Dios en la tierra Adriano Roque, siervo de Dios, esto es De rodillas y en victoria Tu proceso, te lleva a la ver la tierra prometida Tu desierto, te lleva a la ver la tierra prometida Tu proceso, te lleva a la ver la tierra prometida Tu desierto, te lleva a la ver la tierra prometida El proceso no te mata, te hace más fuerte Te hace ver a Dios como otros no han podido verle dentro de ti Hay un guerrero que te acompaña el camino entero Vaya donde vaya, su presencia irá contigo Él es tu protección, tu mejor amigo Columna de fuego como un gran gigante Sigue, no te detengas, vamos para adelante Yo va a estar contigo como gran gigante No hay diablo que te detenga, sigue hacia adelante Yo va a estar contigo como gran gigante No hay desierto que te detenga, sigue hacia adelante No hay prueba que te detenga, sigue hacia adelante Yo va a estar contigo como gran gigante Y con Jesús, sigue hacia adelante Prometido tu proceso, te lleva a la ver la tierra prometida Tu desierto, te lleva a la ver la tierra prometida Los guerreros entrenan en los desiertos más bravos A Jesús en la cruz le clavaron los clavos Y estos huesos secos vivirán Y con la unción del santo se levantarán El proceso es un nivel más de gloria En el nombre de Jesús cantaremos victoria En el nombre de Jesús cantaremos victoria ¡Levántate y avívate! ¡Levántate y avívate! Fuego de Dios, 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 fuego de Dios Que cae y consume el pueblo Fuego de Dios, 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 fuego de Dios Que cae y consume el pueblo Tu proceso, te lleva a la ver la tierra prometida Tu desierto, te lleva a la ver la tierra prometida Tu proceso, te lleva a la ver la tierra prometida Tu desierto, te lleva a la ver la tierra prometida Jehová está contigo como un gran gigante No hay diablo que te detenga, sigue hacia adelante, yo va a estar contigo como gran gigante. Es cierto que te detenga, sigue hacia adelante, yo va a estar contigo como gran gigante. No hay prueba que te detenga, sigue hacia adelante, yo va a estar contigo como gran gigante. Y con Jesús vamos pa'lante.